Bueno, con estas monedas de pénis acabamos hoy. Ya veis, esta es de 1990. Vamos a mirar la letra. A ver, parece que no se quiere ver. Se mira, a ver, si consigo, de la F. La del 90 es de la F. Y la del 96. A ver si la vemos aquí. De la A. Bueno, ahí las tenéis. Voy a ponerlas en la fecha. Una del 96 de la A. Y la del 90 de la F, parecía, ¿no? De la F, sí, amigos. Bueno, ahí os las voy a dejar. Ahí os las voy a dejar. Con estas acabaron ya las de Alemania. Por lo menos las de pénis, que no sé si habrá alguna más. Alguna otra moneda más de Alemania. Pero la de pénis, estas son las últimas. Bueno, yo os los dejo. Y vamos a pasar a otras monedas. Perdona, tengo la garganta otra vez. Vamos a empezar a... Vamos a ir a buscar otras monedas, venga. Venga, amigos, vamos por otras. ¿Vamos a ir a buscar? Vale.